y a bueno porque todo cerrado y todo el mundo cae aquí en el mercado y en el mercado hay que buscar que comer porque si no la población tiene que comer va a pasar trabajo y quieran cerrar el huevo en el mercado no ya tengo 80 personas y tampoco cerrarlo por un total acuerde que lo cierre en el mercado en el juego nos llevamos a nosotros por eso la población no haya que comer y danilo no lo está manteniendo si no mantenieron no tuvieron un recaudo para hacer que iba a ser el juego para abrir el bienes para formigar lo que están haciendo los otros no tienen que salir a buscar su chelito de la leche de los muchachos tomate grande está 20 pesos y la isolota 20 pesos tomate grande está 20 a 15 y eso está 40 y después están a 78 está muerto hay pasitos porque la gente está teniendo poco pero hay que dar talla y hay que vender para hacer que ellos van a cerrar el juego para abrir el bienes para formigar lo que están haciendo nosotros los mercados porque lo que volvieron a un mercado fue la venta de la ropa de la puta esto no porque se muera la gente de agua nosotros no pero por lo menos el pueblo el gobierno nos ha mandado a cerrar el mercado la yautía que hasta ahora está estable mejor bajó el aguacate no tiene una estabilidad el jengibre más alto o más bajito pero está alto ahora mismo debe de 300 a 400 la libra no hay en parte y se lo está gustando mucha gente para el té para mantenerse caliente que lo único que mantiene caliente es el jengibre se está vendiendo mucho el limón no aparece está caro un limoncito cuarta 15 y 20 pesos una producción de nj productora acceso sin límites acceso sin límites